¿Qué pasa con Chancanas? Que deduje que tiene que haber algún conocido si no el auto no hubiera subido y si no estaba fuerza de arma, digamos, que la hayan subido, tal vez de otra posibilidad. Ahora, una vez que subió al auto, el auto que pasó, ¿salió volando o se lo llegó un extraterrestre? Porque no hay filmación de nada, donde se puede ubicar hacer un seguimiento correcto al auto. Me dirigí al estudiante de San Martín, donde está Chancanas y le solicité, se me informó de que las cámaras fueron rotas por vandalismo, por eso no se pudo hacer un seguimiento. Entonces solicito por escrito, ¿a partir de qué fecha? Porque hay algo sencillo, yo estoy frente a una cámara y la cámara me está filmando y no quiero que me desfilme lo que voy a hacer, la rompo de un rellazo. Y después cometo el hecho, sea de robo, delictivo, lo que sea. Entonces le solicité al intendente y hasta ahora no tengo respuesta. Y ahora mi hija cumple 18 años y la tendría conmigo, sus 18 años nos podríamos haber festejado de otra manera. ¿En qué punto está en este momento? Hay tareas investigativas y sé que en la semana declaran tres médicos, creo que son paritoforenses, con el tema de la causa de mi hija. No me entregaron el toxicológico tampoco, porque dice que está debido al avanzado tiempo que tuvo de descomposición. Las máquinas tienen que seguir trabajando para extraer lo que corresponde. Ahora, el resto de los hisopados que hicieron se perdió todo, porque no había reactivos. Si hubiera sido quizás la hija de un juez, de un fiscal o de una persona apoderada o dinerada, quizás el reactivo hubiera parecido. Pero como era Melina Romero, una nadie, porque no está representando ser nadie para más de cuatro de esta sociedad, la verdad que es vergonzoso. Entonces, sí, para mí como madre es muy doloroso y me he puesto en lugar de otras mamás. Porque a mí me ha llamado la mamá del caso Tandela, me ha llamado papás con la pérdida de sus hijos dentro de Mañón, me llamó mucha gente, las madres del dolor, la gente del femicidio, y estuve en la marcha que se hizo acá en Congreso, ni una menos. Bueno, la indignación mía es tener que llegar a este tipo de marcha para que se tome conciencia. No, somos gente grande, es un país hermoso, y es vergonzoso que esté pasando más de cuatro cosas que están pasando. No podemos hacer oídos sordos o ojos cerrados. Estamos hablando de vidas humanas y de la impunidad que hay impresionante. ¿Qué decía esta chiquita que le pusieron la letra M como nombre para no adoptar a conocer el nombre? ¿Qué era lo que ella decía? Decía que la habían levantado así de chancas, que estaban todos, ella se quiso bajar, la quiso según ella bajar a mi hija y le dijo de que no. Y cuando empezó todo este problema, mi hija se quiso ir, y a ella también dice que la habían apuntado con un arma y que no la dejaron salir. Yo le digo, quiero que esto se llegue a fondo, que no quede impune, y que sea realmente justicia, que no haya más Melina. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias.